Sabes, a pesar de no estar juntos, mis pensamientos están en ti Paso por los mismos sitios, con la esperanza de encontrarte Camino por las calles, y te veo junto a mi Recuerdo el día en que te conocí, me enamore de ti Y no se como olvidarme de ti, me muero por verte Pero no se como llegar hacia ti Me siento hoy muy triste, y solo por no tenerte Junto a mi Sabes, hoy estoy triste, porque no estás Junto a mi, mi amor Y no le llores, antes de ordinario, mejor cántale Sabes, a pesar de no estar juntos, mis pensamientos están en ti Paso por los mismos sitios, con la esperanza de encontrarte Camino por las calles, y te veo junto a mi Recuerdo el día en que te conocí, me enamore de ti Y no se como olvidarme de ti, me muero por verte Pero no se como llegar hacia ti, me siento hoy muy triste Y solo por no tenerte, junto a mi Junto a mi Junto a mi